Luz Casal iluminó anoche Madrid con temas nuevos y los de siempre. Ante 5.000 personas que llenaron el Within Center, la gallega tomó el escenario, dominó y acarició con su voz. Estar aquí con todos vosotros es un honor, una enorme satisfacción. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Mienteme al oído o días prestados de las nuevas dieron paso a sentir No me importa nada o te dejé marcar. Con 60 años y cuatro décadas en la música, Luz Casal condujo a sus seguidores, como solo ella sabe hacerlo, desde el ritmo del rock a la emoción de sus bailarines. ¿Qué has prestado?